Este es el equipo de Salvador Ragusa, que hoy cambia desde el arquero para adelante. ...con su cazaca azul. Y acá viene, rechazo, Quiroga, la pelota la rechaza de Cabeza Cárdenas. Y ahí está el pase de Aldonate para Garabano y la definición del 9. Cárdenas sale caminando, es cierto. Ahí está el rechazo, prestemos atención a la jugada nuevamente. Quiroga que levanta el centro, da en la cabeza de Peirone parece, rechaza Cárdenas. Aldeco no da en el jugador de juventud, o sea que no hay rebote, es pase directo. No toquen ningún jugador de juventud, solo le queda a Garabano.